¿Qué pasa con Goose? Aquí estamos en un nuevo vídeo de Fortnite En el vídeo de hoy vamos a jugar con la nueva mejor skin Si chavales, es la Valkiria Aquí está, guapísima chaval Pero esto que dices Estoy colgada de la olla Bueno, vamos a jugar con ese skin Sus alas, su ala delta, su pico, su estela Y no tengo su pantalla de carga Porque no existe Pero si existiera, la tendría y la usaría Así que chavales, vamos a comenzar Y vamos a darle calla Vale, ya estamos cayendo Y como vamos a ver así, lógicamente Porque está marcado y todo Y tiene una animación las alas Sí, es como las de la carroñera Pero estas tienes mucho mejor A ver, Frosting, Frosting Ahí estamos, Frosting Timmy se llama mi dragón Los que tengáis dragón Conarme como se llama Timmy, el drago dragón Somos una Valkiria asesina Aquí llevamos un dragón que se llama Timmy Y nuestra vida mola mucho Aquí va a venir un pago en 3, 2, 1 ¡Oh! ¡Acerté! ¡Oh! ¡Ay, qué rica Scar! Me encanta cuando me regalan Scar Es que esta gente es más buena En la mierda Se han farmado, chavales Hasta un chaval que es el puto amo Me puso que para curarme La garganta venía muy bien La leche con miel Y yo la togo ¡Qué rico, qué rico, papu! ¡Ah! Lo hice antes de tiempo ¡Y ahhh! ¡What the fuck! ¡Tu Scar! ¡Tu, tu, tu, tu! ¡Tu, tu, tu, tu! ¡Tu, tu, tu, tu! ¡Tu, tu, 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 tu! ¡Tu, tu, tu, tu! ¡Tu, tu, tu, tu! ¡Tu, tu, 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 tu! ¡Tu, tu, 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 tu! ¡Un Scar más! ¡Ay, qué pena! ¡Ay, la verga! ¡No! ¡No, no deje nada! Eso no es uno Me ofende Vamos a pillar esto y vamos para el punto ¡Lo, lo, 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 lo! Y vamos 2 Scar. 2, 2... No 1, no, 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 no 1 is in... 1 shit, 1 shit 2 Scar in 2 chest No 1 Scar is in suelo ¡Oh, my god! ¡This is insane, bro! ¡This is insane! there is a dagger there is a pops I will pop oh my lord me gusta más que el escala vale vamos a pasar ya y parece que no salieron esas cosas y ya no salió nada más es la meca de la irreverencia arriba el dross es la meca de la irreverencia y el tal que le pone el pavo la meca de la irreverencia oh my gosh y según la partida hablando inglés pino ninja que no sé quién es frosín a la gélida oh my gosh 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 hace unos ruidos chaval dragón pino el dragón quiero que me llaméis vale quiero que me convertéis como un héroe no como un fulano cualquiera un héroe o no vale vamos a picar y hola yo me llamo dan y como te llamas tú mi nombre es Jeff tengo cuatro años y vivo en Cantabria que sé que vivís en Cantabria muchos de vosotros no en realidad no lo sabía pero bueno yo lo vivo por la gracia la gracia de la gracia es que me tienes me tienes me tienes hasta la punta del mando porque el mando es muy largo y y que pensabais que me decidir eh piñones que os conozco me estoy viendo en la pantallita de la cámara y parezco tonto tonto que eres tonto tonto tu remate tonto tú hablas y te vibra la nariz es la meca de la irreverencia como duele cuando tenéis catarra hacéis así duele que te cagas esta es la meca de la irreverencia no tiene manos sabéis lo que es pudrirse de calor es lo que me está pasando eso era un fulano eso es un fulano no vamos a conseguir vamos a esperar hasta ya ala deleteado por tonto tonto que eres tonto escuchasteis la princesa ch 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 hola fulana hmhm mmm mmm un bollito de crema muere menos vida que mi tío que tengo un poco de agua que toca toca y la racita y ese bum 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 y la gracia menos vida que una paloma sin alas en el aire menos vida que yo una vez por la mañana que pesado el espejo y otra pelota unos dos pero madre mía no me sale algo autentos escuchad nuestro lema el Jim Rocket regresa de nuevo ay que hay un tonto tonto hola yo soy patricio va y pepe juancarlos tercero hay muchos tontos aquí hay muchos tontos aquí ah que no tiene escudo la simpática esta de la valor ¿sabéis que la valor es la enemiga de esta? ¿sabéis por qué? porque está al lado de ella tiene el mismo pelo pero ella es de fuego y esta es de agua no 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 la simpatía de este chaval no se puede comparar con ninguna de este planeta tonto tonto que eres tonto 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 en serio es right and the ears no no a su cara la meca de la irreverencia tonto que eres tonto tonto de remato mirad yo si hago así o así me tiro así el cuello ah 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 no porque me lo trisque antes de grabar oh me ha caído triscar la gracia tengo un sueño hoy chaval me ha costado la una y pico mirad esto y rebota jumpy jumpy mi pequeña langosta mirad las alas parecen de plástico parecen de plástico aquí que creo que lo escuché no creo que escucha a alguien eh y ese alguien es la meca de la irreverencia evolucionada a Charizard mirad ay mirad ese simpático tío si le doy 10 euros 10 euros otra vamos ya está ahí por no poder salir de ahí por no poder salir de ahí perdimos un montón de tiempo Julio Julio ni idea Julio y se me lo carga la rata y se me lo carga la rata 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 que es el fin que es el fin no es el fin Cago tomándome esto Si tengo esto Adolfiño de la primera A ver el que me escriba Eso en menos de 10 segundos Externoclidomastroideo Eeeeh, ese Escare, 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 escare Adolfiño de la primera Que pasa Por aquí Ay, la curación padre joder, la rata la rata se está comportando como una rata de laboratorio una buena rata morre, bruya bruya, bruya morre no murió hay la gracia que loco, la gracia de la tormenta nos quitamos 5 de vida pues nada, espera si la rata se calma fucking rat fucking rat él es una rata joder él a mi me da pero yo a él no a nada es que quiero que me trisque el cuello cae una trampa hay trampas por todas partes pero eso no me importa en el pvp solo puede haber un ganador y eso soy yo chicos chicos, si que renta dos trampas por 5 de vida desde mi punto de vista desde mi punto de vista no se que importa no se que importa esta es una rata más rata que ratini en sus tiempos ratas ¿sabes que le hace a las ratas? rusearlas y matarlas que muera en el infierno o morir en el infierno como una rata rata lo siento por ponerme agresivo lo siento por ponerme agresivo a jugar rata ostras muere rata rata que se muera el chaval que se muera el chaval yo se te fue que eso a lo a lo lo en el siguiente templo y os prometo que voy a llevar esta escopita pero en esta no llevamos de firme ni escudos ni tamal no me la llevo na que hay otra rata no 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 hay otra persona porque me lo preguntas no no la rata 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 Ay, el gracio ¿Qué arma es esa? Ah, la gracia El simpático Ay, no me contará quién Me han pillado menos para allí ¿Sabéis lo asomado que estoy, chaval? No siento, Scar, que me tocaste en el hotel Pero te tengo que dejar I love it Con todo mi nepe Eslovenia No, tío ¿Ves cómo se abrieron las alas? Flipo ¡Qué ratas! ¡Son mi equipo! ¡Qué ratas! ¡Son mi equipo! Ahora os voy a matar a los dos por ratas ¿Dónde está? La otra rata del equipo ¡Qué asco de gente! Te voy a russar por ratas Se perdió la tormenta Una rata Ay, que morimos, que morimos Que nos mata la rata ¡Vamos, llega! Bien Ahora hay que encontrar a la rata Entras, tienes huevos No hace juguetes Voy a confiar en ti Por una vez en mi vida ¿No hay? ¡Vamos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Sí, tío! ¡Sí! Oye 8 kilis 6 kilis 6 kilis ¡Sí! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Sí! Estoy enfermo Pero me da igual Me voy a pegar la visita padre Estoy enfermo Pero me da igual Me voy a pegar la visita padre Yo lo voy a ganar